Este es un video de educación para la comunidad en español por Catholic Charities Milwaukee. En los Estados Unidos hay varias posibilidades a las que sus hijos pueden llevar adelante. Es importante que los padres y los hijos hablen sobre el futuro para tomar las mejores decisiones para su familia. Hoy compartiremos las maneras en que los padres y sus hijos pueden prepararse para la universidad y sus carreras. ¿Por qué? Es importante que aprovechen el apoyo y las oportunidades que están disponibles para sus hijos. Estos incluyen una educación mejor, carreras que pagan más y becas para la escuela. Pensando en la universidad o las carreras ayudará a que sus hijos se preparen para la vida como adultos. Hablen con la escuela de sus hijos para aprender más sobre estas oportunidades y cómo empezarla. ¿Qué puede hacer para ayudar a sus hijos? Los chicos tienen más éxito cuando sus padres les apoyan y les ayudan a pensar en el futuro. Aquí hay algunas maneras en que puede ayudar a sus hijos. Habilidades de la vida tales como hacer los presupuestos, cocinar, limpiar, manejar su tiempo y hacer el lavado de ropa para que se preparen para la vida después de la secundaria. Planea tiempo regularmente para hablar sobre el futuro y hacerles preguntas. Tenga conversaciones abiertas y escuche. Esto motiva a sus hijos a que les hagan preguntas sobre la vida. ¿Cómo ayuda el escuche a sus hijos? ¿Cómo ayuda el que escuche a sus hijos? Escuchar a sus hijos crea un vínculo fuerte y sube la confianza entre padre e hijo. Motive a sus hijos a pensar en el futuro con preguntas abiertas. Preguntas abiertas son preguntas que requieren respuestas largas, no simplemente un sí o no. De esta manera puede identificar sus fuerzas, debilidades y metas. Ayúdales a tomar sus propias decisiones escuchándolos. En vez de preguntarles, ¿te gusta jugar deportes? Pregúntales, ¿por qué te gusta jugar soccer? O, ¿cómo te sientes cuando estás jugando un deporte? Las respuestas de estas preguntas les da información que es importante cuando van a tomar decisiones sobre las carreras y la universidad. ¿Cuándo y dónde empezar? Nunca es demasiado temprano para hablar con sus hijos sobre el futuro. En la secundaria, los padres pueden hacer preguntas como, ¿Cuáles son sus materiales favoritas? ¿Cuáles son sus materias favoritas? ¿Cuáles clases son difíciles y por qué? ¿Qué son metas? ¿Cuáles carreras te interesan? ¿Qué preguntas tienes sobre el futuro? ¿Dónde puedes conseguir ayuda? Estas preguntas les ayudará a identificar los intereses y deberes de su hijo. Los padres pueden usar esta información para conseguir 1. Escuelas con más apoyo 2. Consejos académicos o maestras que pueden contestar a sus preguntas 3. Programas especiales para ayudar a que sus hijos exploren las carreras o se preparen para la universidad. 3. Asegúrese que la escuela de su hijo tenga una página en su sitio web con información sobre las diferentes opciones de las universidades y las carreras. 4. Estos pasos ayudarán a que su hijo tenga éxito en su vida después de la secundaria. ¿Dónde puedes conseguir ayuda? Cada niño en Milwaukee Public Schools o en las escuelas americanas tienen acceso a un consejero académico con licencia. Un consejero académico es alguien que recibe a los estudiantes para contestar a sus preguntas, dar apoyo académico y ayudarlos a planear para el futuro. Los consejeros académicos ayudan a muchos niños y familias por lo cual generalmente están muy ocupados, entonces los niños y sus padres necesitarán hacer una cita para hablar con ellos. Para ponerse en contacto con un consejero académico puede preguntarle a la maestra de su hijo o un coordinador de padres para que le ayude. Cheque su cuenta en la página de los padres para los datos de contacto. Llame o visite la oficina de la escuela de su hijo. Pregunte ahí por una cita y un intérprete. Para aprovechar el máximo de su tiempo con el consejero, llegue a la cita preparada con preguntas, preocupaciones y metas. Gracias por ver este video. Por favor, comparta los videos con sus amigos y suscríbase para ver más videos como esto. Gracias a nuestros socios que nos han informado por este video y a nuestros intérpreters hoy. Gracias a nuestros compañeros de Milwaukee Public Schools por su interpetición. Este video fue made possible por la generación de nuestros grantes fundadores.